El envejecimiento es un proceso natural que nos afecta a todos por igual, hombres y mujeres. Sin embargo, hay ciertos factores en específico que aceleran este procedimiento o este proceso en los caballeros. Nos vinimos con la doctora María Gastelum para que nos dé la información acerca de cuáles son estos factores que podemos hacer para solucionarlo o evitar y retrasar lo más que se pueda el envejecimiento natural del rostro humano. Doctora, cuéntanos. Bueno, pues dentro de los factores tenemos factores que son modificables y factores que no son modificables. Dentro de los factores no modificables está la genética. Uno no puede controlar su genética, sin embargo, sí hay cosas que se pueden hacer. Dentro de los que sí son modificables tenemos estilo de vida, realización de ejercicio, buena alimentación, tabaquismo, falta de hidratación. También les lleva a los caballeros a envejecer muy rápido y es algo que no se fijan. Exposición solar. De hecho, la exposición a los rayos ultravioletas es el factor principal de envejecimiento en la piel, en todos. Entonces es muy importante que tanto los hombres también, así como las mujeres lo hacemos, lleven un buen cuidado de su piel. Porque todos tenemos piel, no importa si somos hombres o si somos mujeres, ¿verdad? Entonces, tenemos unos factores que se pueden modificar y qué podemos hacer para modificarlos o qué podemos hacer para que se alente un poquito el proceso de envejecimiento. Primero que nada, como dijimos que el factor de envejecimiento principal es la exposición a rayos ultravioleta, pues utilización de protector solar. Una vez al día, no. Dos veces al día, no. Tres veces al día, cuatro las veces que sean necesarias. Y así, una buena aplicación, una buena cantidad de protector solar en nuestra carita. También mantenernos con cachuchas, con gorros, manga larga si vamos a estar en el sol por prolongado tiempo. Y luego, por otro lado, tenemos la hidratación de la piel, que es algo muy importante. Cuando se va perdiendo la hidratación de la piel, la piel se va rompiendo y se hacen arrugas. ¿Qué sería bueno? Mantérenos hidratados, utilizar cremitas humectantes. Por otro lado, también tenemos las expresiones faciales repetitivas, que hacen que la piel se rompa y llega un momento en el que se haga una arruga que ya no se puede quitar más que con relleno. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues no podemos decirle a la persona que deje de hacer expresión facial, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Aplicación de toxina botulínica como relajante muscular para que se disminuyan estas arrugas, para prevenir y para disminuirlas y todo lo que se pueda, si es que ya se tiene. Por otro lado, para rellenos faciales, ya si tenemos unas marcas muy graves, ya sería con rellenos con ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, etc. Y otro de los factores que hacen ver al hombre que envejezca más rápido, que lo hacen ver más grande ya, es la alopecia. La pelonera, que a veces tienen 20, 25 años, 30 años y nos damos cuenta de que dices, no va a llegar a los 30, va a llegar pelor a los 30. Claro, aquí no nos ha tocado ver al que era más guapo de la secundaria o de la primaria con su cabellera y luego lo vemos de adulto y ya no tiene ni un pelo. Bueno, entonces también existen factores que hacen al hombre perder su cabello más rápido, que es la alopecia. Tenemos los factores genéticos, que son ya la alopecia androgénica, factores hormonales, que son esos dos no modificables. Tenemos factores modificables, como un buen higiene del cabello. Cuando el hombre no tiene un buen higiene del cabello, cuando se aplica químicos muy fuertes en su cuero cabelludo, geles que ni siquiera se fijan, luego se andan poniendo de todo tipo de geles que les lastiman el cuero cabelludo. Ingesta de ciertos medicamentos, incluso hasta la protección sola en el cuero cabelludo es importante para la pérdida del cabello. Entonces, hay cosas que nos pueden ayudar a no perder el cabello en el caso de los hombres, que sería un buen higiene, factores genéticos no se modifican. Sin embargo, si la persona, si este hombre ya está perdiendo su folículo, hay necesidad de hacer un cambio. No podemos nosotros llegar a que se pierda el folículo, porque una vez que se pierda el folículo, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué podemos utilizar? Medicamento. Podemos utilizar trasplante capilar, porque ojo, se necesita un folículo para un trasplante capilar también. Micropunciones, estimulación con láser, estimulación con plasma rico en plaquetas, etc. Así que ya escucharon de la voz de una experta, cuáles son los factores que hacen que envejezcan más rápido los caballeros, cómo se pueden solucionar y cómo se pueden prevenir. Ahí está la información. Queremos que usted llegue a sus 40, 50, 70, 80, pero eso sí, con su mejor versión. ¡Gracias!